Hola gente de YouTube y de PokéMMO, espero que se encuentren todos super bien. En este caso yo quiero traerles este video comentándoles un nuevo evento oficial que se va a celebrar dentro de poco. Que aviso de antemano, dura dos meses, otra vez, ya lo sé, pero tranquilos. Porque este evento creo que está mucho mejor llevado que la Shaniwar. Y la verdad considero que es una oportunidad muy buena para que incluso todos ustedes puedan participar. Y no quise desaprovechar la oportunidad de poderles avisar de que va este evento. Ya que para empezar y para celebrar sobre todo, no es de equipos. Es decir, tú puedes participar tú solito si tú quieres, ¿vale? La cosa es que en este caso se trata de un evento super masivo de captura enfocado en la región de canto y sus líderes de gimnasio. Es decir, te lo voy a explicar. Dentro de este evento como tal, se van a realizar ocho eventos de capturas en fechas y horas diferentes. Como ves en este caso, el de la semana uno va a ser realizado el sábado 19 de octubre. Que por cierto, ya está publicado incluso, pero tranquilos que esto les explico ahorita de qué se trata. Y lo más importante aquí es que, como les dije, está enfocado en la región de canto y sus líderes de gimnasio. Lo que significa que, por ejemplo, en la semana uno, en el primer evento de captura que tú estás viendo acá, es un evento de captura full enfocado en Onix. Es decir, en su Pokémon característico. Vale, eso es semana uno, perfecto. Ahora, que tú te presentas el 27 de octubre para la semana dos. Pues listo, mi rey. Es un evento de captura posiblemente de full de Starmis. Y así va siguiendo con los Pokémon característicos de cada líder de gimnasio. Esto es importante para algo que te voy a contar ahorita. Porque en este caso, ya se hizo una publicación para el primer evento, que ya les dije que va a ser el sábado 19 de octubre, a las horas que en este caso no se especifican. Mega, ¿cómo sé cuál es mi hora como tal? Pues bueno chicos, en este caso, el staff deja aquí un enlace, que es un conversor de zona horaria. Y en el cual tú podrás saber a qué hora de tu país va a ser realizado este evento. Lo bueno y lo que yo estoy notando en este momento, es que son sábado, domingo, sábado, domingo. Pues son fines de semana, por ende yo creo que la gran mayoría puede llegar a tener tiempo. Así que es cosa importante que lo puedan revisar. Pero bueno, antes de ver el tema de cómo serán los eventos de captura, es importante resaltar que en este evento como tal necesitas clasificar a una final. Tú clasificas en este caso obteniendo 800 puntos en total. Y en la cual, cuando obtengan los 800 puntos, se celebrará un evento de captura masivo de fósiles de canto. No se me alarmen muchachos, porque ya les digo que eso es bastante sencillo. Mira, son varias semanas, son dos meses, sí, pero ya te digo yo que son eventos que duran aproximadamente una hora. Póngale por ahí, yo creo que está bastante bien. Pero bueno, entrando un poquito más en lo que nos interesa. Mega, ¿cuáles son los premios? ¿Por qué dices que vale tanto la pena? Y lo cierto es lo siguiente. Que como estarás viendo a continuación, los premios no son poquita cosa, para realmente lo poco que tenemos que hacer. El premio final son o un Kabutop Shiny, o Manite Shiny, o un Aerodactyl Shiny Competitivo. 3x31, 3x28 con naturaleza y dos movimientos de tu elección y mil puntos de recompensa para el primer lugar. Cuidado, eh. Para el segundo, obtendrá 500 puntos de premio y puede elegir entre un Nidoran hembra o un Nidoran macho Shiny. Y para el tercer lugar, se queda 250 puntos de premio y además el Shiny que en este caso, el puesto número 2, no haya escogido. Como ves, son realmente premios bastante buenos, teniendo en cuenta que realmente es muy poco el tiempo que tenemos que estar. Porque sí, el evento dura dos meses, pero si te pones a pensar, estos eventos donde tenemos que estar presentes duran una hora. Verás que no es realmente nada complicado. Aquí en este caso te ponen un ejemplo de cómo funciona. Que digamos, por ejemplo, que si tú le muestras al staff un Onix con 156 puntos en general como tal, eso significa que el Onix como tal cuenta 156 puntos de los 800 mínimos para clasificar. Ahora, ¿cómo serán los eventos de captura? Como ven en este momento chicos, ya se ha publicado el primer evento de captura. Les repito, empieza la primera semana el 19 de octubre, o sea el sábado. Y se trata de lo siguiente. Aquí te dicen la ubicación, dónde va a ser. No lo busquen en otro lugar que no sea en este caso en Tunnel Roca, porque si lo buscan ahí, tengan por seguro que no se lo van a permitir. Aquí te ponen la fecha, te ponen la hora y el conversor de hora para que tú estés seguro. Como vemos en este caso, los eventos de captura van a durar una hora y 10 minutos como tal, cuando ya finalices esa hora, para que ustedes puedan enviar a los Pokémon que ustedes hayan capturado. Y aquí nos dicen las entradas que son válidas. Como vemos en este caso, Onix, Jodud, y pues es el matchup de casualidad. Son puntos negativos, así que yo que ustedes me atrapo esto, yo que ustedes me centro en Onix. Y aquí también en este caso te da una bonificación extra de puntos por las naturalezas que pueda tener. Aquí te ponen las reglas del evento y como lo ven chicos, realmente no es difícil. Y que además, en este primer evento de captura, vemos que el premio es un Onix 6x31. Y mira, como si es Onix, puede ser por ejemplo Stardew, Arkane más adelante, yo que sé, Alakazam en el gimnasio psíquico. O sea, comprenden, realmente no está tan mal, puedes participar por bastantes premios adicionalmente. Y realmente considero que este tipo de eventos es una oportunidad que todos pueden aprovechar y que realmente no es tan esclavizante como el evento de la Shaniwar. Realmente chicos, quiero saber ustedes qué opinan de este evento. Los premios en lo personal me parecen buenísimos. Y realmente por tan poco, creo que es un gangazo. Nada muchachos, eso es todo por ahora, ¿vale? Solamente quería comentarles esta novedad, ya que hace rato lo sabía, pero no se los había comentado. Así que ya saben, prográmense para el 19, porque yo seguramente también estaré capturando por ahí. Veremos qué hacemos, pero estoy seguro que les va a gustar, ¿eh? Nada chicos, denme sus comentarios y hasta otra.